que tal a todos amigos de youtube un cordial saludo yo soy de sega red y hoy en este nuevo video tutorial les traigo a mostrar unos sencillos pasos para optimizar para acelerar el funcionamiento de nuestro computador para hacerlo más rápido más ágil porque muchas veces nuestro computador trabaja a un ritmo estándar es decir a un ritmo predeterminado pero sin emplear todos los componentes que él en sí debería utilizar bueno esto la verdad muy sencillo muy corto así que espero les guste y les funcione vamos a ir a inicio en windows 7 windows vista y windows 8 viene este menú de buscar vamos a escribir simplemente ms compi bueno vamos a ingresar aquí a la que nos abre esperamos un momento y bueno como ven tendremos varias pestañas varias funciones a realizar general general este es la selección del inicio predeterminadamente casi siempre vienen estos que ven aquí ustedes pueden estimular el que deseen bueno vamos a adelantarnos un poco acá en herramientas muestras lo que hace el computador las herramientas que tiene pues la información del sistema visor de eventos programas da la descripción de cada uno esta pues no la vamos a tocar no la vamos a manejar en el inicio de windows si vamos a si vamos a tocar un poco a manejar y ver desactivar y deshabilitar bueno como ven salen bueno a mí me salen estas estas funciones estos recuadros pero generalmente pueden salir más o pueden salir menos que es lo que hay que hacer tratar de desactivar las que tú consideres que no que no usas casi que no que no son necesarias en el arranque de windows es decir por ejemplo yo desactivado apple push que es de apple que es el fabricante es activado java el super antes particular y el usb dick security yo lo he hecho porque considero que no son necesarias para el inicio de windows y lo que hacen es que se cargan y con esto ralentiza me hacen más pesa el arranque entonces le damos clic en el que sin chulito sí sí sin chulito y ya importante es no quitar las de microsoft que son el sistema operativo son muy importantes y los de la tarjeta gráfica que son intel tarjeta de sonido y todo eso yo yo aconsejaría que los dejemos la verdad pues es mejor que arranquen con el sistema y todo eso porque si no pues podría traer problemas a nuestro pc en servicios aquí también vamos a entrar una parte muy importante vamos a dar donde dice ocultar todos los servicios de microsoft entonces aquí nos va a mostrar todos los otros servicios que podemos desactivar que no sean de microsoft porque es decir los de microsoft si se pueden desactivar pero lo que pasa es que a la hora de desactivar puede desactivar algún complemento muy importante para tu computador y lo que hará será que se pueda variar el sistema operativo el arranque de windows es decir pueden presentarse múltiples fallas que es mejor evitar entonces yo simplemente dejado el antivirus y este es el foxy y este lo va a quitar simplemente tengo mi antivirus y desactivado esos otros que no considero importantes que se abran con el sistema tampoco el sky y el mozilla esto no sé qué es el google attack service el servicio de google y el foxy bueno como ven solo está activado este y y bueno ahora vamos a ir a una de las partes más importantes y es aquí en arranque vamos a dar clic aquí nos saldrá nuestro sistema operativo y vamos a dar en opciones avanzadas generalmente esto aparece así esto aparece en uno y aparece desactivado entonces qué quiere decir como bien vemos dice número de procesadores en los procesadores que emplea tu equipo generalmente sólo usa uno entonces se activa los dos obviamente el funcionamiento va a ser mucho más rápido digo dos pues en mi caso habrán computadores que tengan más entonces pues obviamente entre mayor tenga por mayor será su rendimiento ya que eso viene en el pc es decir los procesadores bien de acuerdo a las marcas de acuerdo a miles de funcionalidades que presenta a la hora de comprar y vamos a activar la cantidad máxima de memoria vamos a darle aquí hasta que ya no suba más en mi caso es 2048 que equivaldría 2 gigas bueno y activar el máximo cantidad de memoria que tengamos y simplemente vamos a aceptar bien ahora hecho todo esto bueno aquí volvemos a empezar ahora hecho todo esto vamos a dar en aplicar y aceptar él nos va a pedir que reiniciemos la pc después para que pueda aplicar los cambios pues que guardemos cualquier archivo que tengamos abierto porque se va a reiniciar y le dan en reiniciar yo pues le voy a dar salir sin reiniciar y bueno de luego de que se reinicie su computador ya tendrá activa sus complementos las pequeñas cositas que van a hacer tener un óptimo rendimiento las mejoras se podrán ver y bueno eso ha sido todo espero les haya gustado este nuevo vídeo tutorial espero sea de su utilidad como ya les dije anteriormente les funcione y cualquier duda comentario sugerencia me gustaría que lo escribieran aquí en la descripción del vídeo los comentarios y bueno si les gustó un like hasta la próxima y bueno